Durante esta pandemia, las personas deben procurar un sueño reparador para proteger su sistema inmunológico contra el contagio de COVID-19, advirtió el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Javier Velázquez Moctezuma. Aseguró que si bien el SARS-CoV-2 es muy contagioso, no es muy letal, por lo que si una persona enferma y no presenta gravedad, su recuperación dependerá de su salud, la cual está relacionada, entre otros factores, con su condición de descanso. Por ello, dijo, es recomendable que además de evitar el contagio mediante las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, las personas traten de dormir más de 7 horas. También recomendó evitar el consumo de café, refrescos u otras bebidas estimulantes después de las 8 de la noche, así como no hacer ejercicio cuando ya oscureció, cenar mucho y no llevarse los problemas a la cama, ya que eso de consultarlos con la almohada es un grave error. Tampoco es aconsejable llevar el teléfono o la computadora a la cama, ya que estos dispositivos emiten mucha luz y lo que el cerebro necesita es oscuridad, ni se debe estar expuesto a un flujo constante de noticias, pues afecta el equilibrio mental.